Hola, bienvenidos, ya estamos de regreso aquí en DGSTV y tenemos ya preparado un tema muy interesante. Ya vieron estos, no sé, mini robots y ya les vamos a platicar un poco en qué consisten y primero les voy a presentar a los autores de estas maravillas tecnológicas a pequeña escala y son los chicos y la chica de la técnica 44. Es que están muy estresados, pero lo vamos a intentar de nuevo. Son los chicos y la chica de la técnica 44. Ok, discúlpenlos, es que dicen que están muy nerviosos, como que los luchadores los estresaron, pero ya se van a ir relajando y nos van a contar un poco de lo que hacen en robótica. A eso vienen hoy, a contarnos qué hacen en este taller. Y bueno, vamos a empezar por presentarnos. Mi nombre es Erick Daniel Jiménez López. El mío es América Chesit Rivas Castillo. El mío es Morales Hernández Jorge Gacel. Mi nombre es Francisco Cortés. Mi nombre es Méndez Romero Eduardo. Su servidor Francisco Javier López Guzmán, de la Escuela Secundaria Técnica 44. Ok, y bueno, antes de iniciar el programa, estos chicos me estaban contando que este, no sé, taller, laboratorio, curso, lo toman ellos extra clases en contraturno. A ver, explíquenme un poquito cómo está esta dinámica. Este taller se maneja es mini robótica. Entonces, los de la tarde entran a las 12.20 de lunes a viernes y salimos a las 2 de la tarde. Y los de la mañana entran a las 2 y salen a las 3.20. Ok, quiere decir que todos los días ustedes se quedan o entran un poco más temprano o se quedan un poco más tarde. ¿Y cómo es que toman este taller? ¿Qué hacen? Prácticamente hacemos prototipos y tratamos de divertirnos, distraernos en algo que nos llame la atención. Es algo que nos apasiona, es algo que tomamos como referencia a, no sé, pues hacer robots, a ver cómo están diseñados, armarlos, a hacer algo innovador. Ok, cuéntenos un poco profesor, ¿cómo es que surge la idea de este taller para los chicos y cómo es que lo organizan? Bueno, la idea del taller de mini robótica surge por una visión de la dirección general. Anteriormente, podemos hablar históricamente en países europeos, se ha venido desarrollando este tipo de cursos de robótica. ¿El por qué? ¿Por qué implementar estos talleres o cursos de mini robótica en las escuelas? Se dio la situación de que a los alumnos ya no les interesaba, ya no les llamaba tanto esa forma de adquirir el conocimiento. Y entonces, llegamos, bueno, se llegó a la conclusión de que estableciendo talleres de mini robótica en las escuelas es una forma de acercar los conocimientos de física, de matemáticas, de computación, de informática, en este caso de electrónica, de electricidad, de mecánica, prácticamente todas las asignaturas en un solo objeto. Y eso les llama poderosamente la atención a los alumnos y es una forma en que ellos adquieren conocimiento, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Aquí manejamos aspectos de física, de mecánica, de computación y ellos sin darse cuenta los van asimilando, los van adquiriendo y llegan después a sus asignaturas y hay cosas que ya hasta saben ellos, pero vistas desde otro enfoque, desde otro punto de vista y es algo que les beneficia mucho a ellos en la adquisición de conocimientos. Claro, es la aplicación de los conocimientos, no nada más aprendemos cómo funciona el sumar, el restar, el multiplicar, las ecuaciones, sino que además lo vemos, ¿no? Sabemos que para darle movimiento a algo, bueno, hay que hacer tales operaciones y hay que hacer tal funcionamiento y hay que elaborar ciertas características para que funcione ya en un objeto. Y qué interesante es que… a ver, cuéntenme, algunos de ustedes, cómo es que les interesa el taller, porque bueno, ya el taller se crea, ya está el espacio, el profesor, pero ¿cómo se acercan ustedes? ¿Por qué les llama la atención? Bueno, nosotros nos acercamos al taller porque nos distraemos más en otras cosas que no tienen como si fuera… no nos… sí nos interesan, pero tiene otro tipo de propósito, no es para un bien y pues en ese taller podemos aprender, como dice mi compañero, a hacer prototipos, cómo se arman los robots y etcétera. Ok, a ti, en tu caso fue porque te llamó la atención el tema, digamos, te interesaba a ver cómo funcionaban las cosas. Sobre todo, bueno, me da curiosidad entre las chicas, porque a veces a las niñas es ya realmente en la actualidad, pues algo que ya se da poco, pero todavía hay personas que dicen, ¿hay una niña? ¿Es en serio? ¿Por qué no? Algo, un taller de vestidos, de maquillaje, de peinados, ¿por qué robótica? Es que a mí la verdad me llamó mucho la atención, porque se me hacía muy interesante aprender a, no sé, a crear algo, algo que me guste a mí y que me llame la atención. ¿Y qué les decían sus compañeros? Así de, ay, pero es que vas a tener que llegar más temprano. ¿Qué les decían? ¿Que iba a ser aburrido? ¿O sí les decían, no, sí, aviéntate, está padrísimo? No, no los animaban mucho. ¿Qué les decían, a ver? Nos decían que sí, que porque si no nos daba flojera levantarnos más temprano y así, pero les decíamos, pues no, sería para nuestro bien, ¿no? Claro, están aprendiendo a hacer algo que seguramente les va a servir en el futuro. Cuéntenme, ¿qué es lo primero que les enseñaron a hacer en el taller? En el taller nos enseñaron a hacer, a manejar primero las máquinas Lego, que son mini-strons, que son prototipos con módulos en XT. Ok, pero explícanos eso, porque nosotros que no sabemos… Esos muñequitos Lego, esos muñequitos, se usan prototipos donde se manejan para hacerlos que avancen o que retrocedan. Ok, movimientos básicos. Básicos. Ok, primero les enseñaron a manejar eso, ¿y cómo se manejan eso? Pues primero, nada más nos enseñaron a programarlos, a decir qué son, cómo se utilizaban y todo eso, porque prácticamente no teníamos experiencia de nada de eso, nada más era, no, pues yo nada más eso los conozco para jugar, no para programarlos, no sabíamos para qué se usaban, qué sensores existían, qué sensores se podrían usar, y pues nunca nos esperábamos llegar hasta donde estamos ahorita. Claro, yo creo que en las primeras clases así como que se quedaron de aquí y ahora es que, es en serio, yo lo voy a mover. Pero ya después fueron descubriendo que no era tan difícil como parece, ¿no? Y luego, ¿cómo fueron avanzando? Después de estos mini-strons, dijiste, después, ¿qué les enseñaron? Pues ya que ya sabíamos controlar todos los sensores, ya los sabíamos comunicar, el profesor nos comentó que de ahí surgían concursos para nuestro nivel de secundaria. Primero era distrital y luego ya se daba, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nacional. Nacional y pues nosotros, bueno, yo me animé a eso porque me llamaba la atención que tal y iba, como él nos comentó que íbamos poder ir a una embajada, a hablar en inglés y darnos a conocer y que había grandes premios, más que nada. Claro, lo primero que te llamó la atención fue que había grandes premios. Claro, porque además es una experiencia nueva para ustedes que son tan jóvenes, el decir, podemos recibir un premio, podemos conocer nuevas cosas, podemos ir a otros lugares, conocer a otros compañeros que les gusta la robótica, eso es un aliciente, pues grande, ¿no? Pero cuéntenme de estos concursos, ustedes ya han participado en varios, ¿cuál fue la experiencia? Pues más que nada la experiencia fue de, primero de nervios, porque de decir, y si no gano, y si no me toca nada, y luego ya se te van quitando los nervios al decir, no, pues este, mi proyecto es mejor que el de todos, es más innovador, es más eficiente, y pues así se van dando las cosas, pasan los concursos, van los jueces y te dicen, pues, que ganaste y tú te sorprendes al decir, ¿cómo yo voy a ganar de tantos que había ahí? Cuéntanos de este lado, ¿cuál fue la experiencia del primer concurso? Porque ya después fueron haciendo, ahora sí, lo que decimos, callo, ya iban con más seguridad, pero ¿qué tal el primero? ¿qué se siente llegar y decir, ay, en serio son tantos, en serio voy a concursar aquí, ¿qué va a pasar? Pues al principio, pues sí, como dice mi compañera, teníamos nervios, pues porque no sabíamos todavía, no teníamos una buena experiencia sobre eso, ¿no? Entonces, pues sí, fueron nervios, pero después ya se nos fueron quitando de ver tantos proyectos que dices, no, el mío sí, sí vale la pena, sí va a ganar y te animabas tú solo, bueno, tú solo, yo sola. Bueno, entre todos, ¿no? Y luego, ¿qué fue pasando? Cuando ya fueron avanzando en los concursos, ya se daban ánimos, entonces ya decían, bueno, pues ya ganamos uno, ya no es tan grave. Pues se iba obteniendo la confianza y la seguridad de que el proyecto era bueno y se iba a obtener un buen resultado, se pensaban grandes expectativas y casi siempre se ha dado así en cada concurso nacional. O sea, ya han ido varios nacionales. Vamos con el segundo concurso nacional. Ah, ok, o sea, ustedes ya le perdieron el miedo. Más o menos. Bueno, les dan nervios, pero ya no les da miedo. No, ya no, se siente más seguridad. ¿Qué les da seguridad? Pues saber que ya tenemos más experiencia y sabemos explicar, presentar y mostrar los proyectos sin miedo alguno. ¿Cómo se preparan antes de un concurso? ¿Qué es en lo que piensan? Por supuesto, en dejar preparado el mini robot, pero ya decía el compañero, hay que presentarlo. Eso lleva un puntaje, la manera en como nosotros presentamos el proyecto. ¿Cómo es que se preparan, ahora sí que psicológicamente, para llegar a un concurso? Pues depende, por decir, los concursos que sí son un poco más difíciles, nos preparamos con mucho tiempo de anticipación, practicamos qué se va a decir, qué se va a presentar, se dan muestras de cómo se utiliza, se explica cómo fue creado. Ok, díganos profesor, ¿este tipo de mini robots ya se han presentado en su escuela? Este sí, de hecho todo surge dentro de la propia escuela. El club ya es algo extenso, ya empezamos el club en el 2010, tenemos participación tanto con alumnos del turno matutino como del turno vespertino y pues nos enfocamos a diferentes cosas en el matutino y el vespertino. Los estudiantes que nos acompañan ahorita son del turno vespertino y ellos han participado más en concursos de innovación, mientras que en la mañana nos dedicamos más a los concursos de donde ya están unas reglas preestablecidas, como la de los prototipos mostrados ahorita. Y ellos van adquiriendo esa experiencia, ese gusto y van desarrollando sus habilidades, sus competencias y pues ahorita ya contamos con una muy buena participación, inclusive se hacen selecciones, porque hay, por ejemplo, para ir al concurso distrital solamente va un prototipo de cada categoría por escuela. Entonces, si en este caso tenemos o contamos con 20 estudiantes y aún haciéndolo por equipo, nosotros tenemos cinco prototipos diferentes en una sola categoría, se tiene que hacer una preselección y se hace un concurso interno en la escuela, inclusive hasta por turno, ¿no?, donde concursamos el matutino contra el vespertino y el mejor prototipo es el que nos va a representar o va a representar a la institución. Quiere decir que ya ha dado frutos, al principio seguramente fue complicado el abrir, pero de pronto ahorita ya hasta hay concursos internos, ¿no? Y bueno, obviamente ustedes han ganado los concursos internos porque ya han ido a los nacionales, me imagino. A ver, cuéntenme por aquí, ¿cómo es? ¿Cuál? Bueno, supongo que hay una enorme diferencia, pero ¿cuál es la presión cuando es un concurso interno en la escuela que cuando ya van al exterior? Bueno, el concurso interno es más porque son entre compañeros, entonces no hay tanta presión entre jueces o otras personas y cuando es externo hay más presión porque van jueces, van otras personas y otras escuelas y te presionas más porque dices no voy a perder o voy a concursar con otras escuelas de paga o de gobierno que tienen más tecnología o más cosas que tú no tienes. He estado escuchando una palabra constantemente y quiero que me platiquen de eso y que me den ejemplos. Innovación. ¿Qué hay de la innovación? ¿Cómo es que califican la innovación? ¿Y qué cosas innovadoras han hecho ustedes? Bueno, la innovación se refiere a un producto que no ha sido inventado y que tú debes de llevar así. Cuando estás haciendo el proyecto, debes de investigar qué no se ha hecho, para qué puede servir, todo eso. Y en estos años que han sido del taller de minirobótica, que ya han sido cuatro, hemos realizado, bueno, que yo entre a la secundaria, hemos realizado tres. Que el primero, el que a mí me tocó fue los biotenis, el segundo un chaleco vibrador y el tercero el reciclado. Ok, a ver, ¿quién me cuenta de los biotenis? ¿Qué son? Bueno, pues los biotenis son unos tenis que te dan un masaje en los pies y te evita problemas de colitis. Ah, yo quiero unos. Tráiganmelos. Todos aquí queremos un par, por favor. Ok, ¿te dan un masaje en los pies mientras vas caminando? No, porque lo que hace que te masajee son como motores, pero si haces presión no te ayudan tanto. Ok, tienes que estar sentadito para disfrutar del masaje. Ay, claro. No, con el masaje seguramente te relajas. Bueno, antes de seguir platicando los proyectos que se escuchan muy, muy interesantes, vamos a escuchar lo que opinan nuestros compañeros de las otras secundarias, porque seguramente ya tendrán preguntas. Entonces, escuchemos al chat. Así es, mi querida Almita, pues tenemos mucha audiencia aquí en DGES TV. Está con nosotros Juan de la 105, la 101, Mar del Refugio. ¿De dónde creen que es Mar del Refugio? De la 44. De la 44, por supuesto, está con ustedes. Está la 53, Elvia de la 56, Maru de la 77, la técnica 94, la técnica 13, Ángel de la 26, Lorena de la 39, Martín de la 92, Lulú de la 78, la 101 y la secundaria técnica número 96. Y están comentando cosas bien padres, porque esto de la minirobótica no a todos se nos da. Déjenme decirles, a veces uno quiere arreglar un aparato y hace uno corto en toda la casa, ¿verdad? Y terminas dejando sin luz a la colonia. No, ya me pasó una vez. La técnica 92, Martín nos dice, es una experiencia muy interesante, emocionante y de gran satisfacción para ustedes como participantes, para su escuela y para sus padres. Felicitaciones alumnos de la técnica 44. Dice Maru, los jóvenes que han tenido premios internacionales, como los que acaban de ganar los alumnos del Politécnico, empezaron así como estos pequeños. Así es que muchas felicidades por su empeño. Dice la 101, qué interesante tema. Y Elvia, es muy importante la participación de los alumnos en los concursos de minirobótica. Felicidades. Ok, pues muchas felicitaciones. Es cierto, no a todos, aunque lo intentemos, se nos da la electrónica ni la electricidad. Hay que tener cuidado porque necesitamos una capacitación. Ustedes ya tienen una capacitación específica. Y bueno, ahora sí que aunque lo parezca, no es realmente un juego. Ustedes ya lo, bueno, ya con la experiencia, con la preparación, ya lo hacen como un juego en un juguete, pero para los demás no es tan sencillo. Aunque ahorita lo veamos así como, ay, pues le conecto y le quito y ya. Pero no, no es nada sencillo. Y nos estaban platicando de los otros proyectos. A mí en este caso, a mí me tocó, y a mi compañero nos tocó hacer el chaleco vibrador. Más que nada, igual es una innovación. Es en donde más nosotros nos enfocamos por lo mismo. El chaleco vibrador lo que hace es aliviar tu circulación y mientras vas en la calle es un chaleco común y corriente, solo que no se da cuenta cuando está vibrando, se puede lavar. Es un chaleco normal, solo que con ese toque que te puede relajar, te puede aliviar. Y pues más que nada es dar una satisfacción a la gente. Algo que diga, no, pues eso es nuevo para mí, eso yo no lo conocía. Y cómo lo pueden hacer, es lo que más nos preguntaban en el concurso, que fue el que ganamos. A mí algo que me sorprendió cuando dijiste fue, ¿se puede lavar? ¿Quiere decir que lo puedes meter al agua y no le pasa nada? Sí, sí se puede hacer eso, ya que los aislamos los motores y pues lo hicimos. Si lo vamos a hacer una innovación, ¿por qué no se puede lavar? ¿Por qué no se puede hacer un chaleco común y corriente, solo que te pueda dar un masaje? No, bueno, ustedes son así como… Sí, de hecho vamos a hacer ya pedidos, queremos varios pares de tenis, varios chalecos, por favor. Que para el siguiente año ya van a tener todo un catálogo de diferentes colores, diferentes tallas y todo. Y ya le van a hacer una promoción para vender. Claro, porque ahorita estamos pensando en los concursos, en la innovación, pero esto puede ser un proyecto de vida, se pueden dedicar a esto y seguramente ustedes ya estarán planteándose estudiar algo relacionado, el llevarlo más allá a futuro, no nada más como un proyecto, bueno ya no escolar, sino nacional, pero además como algo que les beneficie económicamente. A ver, de este lado. También hicimos un proyecto que se llama Reciclat. Reciclat fuimos a concursar a dos lugares. Primero fuimos al World Trade Center, que ganamos el segundo lugar. El segundo que fuimos fue al Politécnico y ganamos el primer lugar. Y nos vamos… bueno, es que no sabemos todavía si va a ser en Tamaulipas, la nacional o la van a cambiar, porque como está ahorita muy feo allá, entonces la quieren cambiar. Y Reciclat es este… es un… es como una caja, un cajón, que es de acrílico y lo que hace es aplastar latas. Ok, ¿metes las latas? La detecta un sensor y empieza a girar el motor y aplasta la lata. Ok, y eso está muy bien porque muchas veces el gran problema con el reciclaje es que no sabemos cómo empacar, cómo llevar y eso ya supongo que lo convierte ya en un cubito, convierte las latas ya en un cubo comprimido. Ok, muy bien. No, bueno, es como una idea de facilitar la vida, ¿no? Como de hacer cosas que son relativamente simples, que te van a ayudar de una manera concreta. Ok, muy bien. Y nos decían, ya se van a ir también al nacional. ¿Y cuál es la preparación ahora para este concurso? La preparación para este proyecto es que se desarrolle pero con más tecnología, que sea mejor, tenga más desarrollo. Si se usaron módulos sencillos, se usan más avanzados para que la gente pueda detectarlos más fácil. Si los sensores nada más detectaban el metal, entonces si una persona metía un metal diferente, que no fuera la lata, se podría aplastar y podría dañar la máquina. Entonces, eso se podría hacer otro sensor, otra tecnología y se podría meter para que nada más imprimiera la lata y si introducieran otra cosa como plástico o otros metales, no se dañara el producto. Ok, está impresionante. De verdad nos dejan impactados que a su edad manejen ya el vocabulario, los sensores, los conectores. Y además lo habla como si nosotros lo entendiéramos, profesor, así, los sensores y el conector y así, ah, sí, seguramente será una innovación muy importante. Cuéntenme, ahora seguramente su familia, sus papás, sus hermanos ven los proyectos y qué les dicen. Que ustedes hayan desarrollado desde cero una innovación tan importante y qué les dicen. Bueno, pues nos felicitan porque hacemos como un logro en nuestras vidas, porque nos puede servir para vida diaria y a la hora de, como mencionabas antes, a la hora de los concursos antes ellos nos echaban porras, se podría decir, porras para que lo hiciéramos mejor, para que echáramos ganas. Y yo creo que no es tanto de ganar o no, sino tener una experiencia más en tu vida. Ay, no, le digo, profesor, que a mí me dejan impactados. Están ellos con una mentalidad muy fuerte, muy independientes, ya no importa, esa es la experiencia, la emoción. Y seguramente cuando ustedes lleguen al nivel medio superior y a nivel superior, ya irán capacitados para otras cosas, ya no tendrán miedo. De proponer, de innovar, de dar su opinión y de darnos la sorpresa y que sean, que los manden a llamar de la NASA o… Ya ahora hay tantas oportunidades en muchos países para desarrollar esto y por qué no aquí en México y empezar a desarrollar cosas. Profesor, cuéntenos, ¿qué viene a futuro en el taller? Pues bueno, ahorita la preparación para el concurso nacional, haciendo una acotación sí quisiera mencionar y darle un agradecimiento al profesor Eduardo Domínguez, que es el que está la mayor parte del tiempo con estos chicos que son del turno vespertino, principalmente yo me encuentro en el matutino. Y pues lo que viene es la preparación de un nuevo equipo, en este año se terminó con arriba de 20 integrantes en el taller de minirobótica, ya se está haciendo la difusión para comenzar el siguiente ciclo escolar. También se tiene, pues ya contemplado ir a la competencia nacional, el concurso nacional de expociencias que se lleva año con año en el Distrito Federal y pues donde se pueden obtener grandes premios y participaciones, no solamente ir al concurso nacional, el obtener un buen lugar en el concurso nacional nos puede proyectar a nivel internacional y llevar el prototipo al país donde se designe porque se va sobre todo a América. Entonces puede ser cualquier país de Latinoamérica o en Estados Unidos y dependiendo de cómo nos vaya en el nacional, pues ir a obtener buenos dividendos, como por ejemplo estar presente en la entrega de un premio Nobel, pues es algo que muy pocas personas del medio pueden asistir y el proyecto está para eso. A nivel local, pues tenemos la despedida de los estudiantes de tercer grado que nos dejan, que han participado en el taller de minirobótica del primero, segundo y este tercer grado, por ahí les tenemos preparadas una sorpresa y la integración del nuevo club con los nuevos estudiantes que van a ingresar el siguiente ciclo escolar. Bueno, pues mucha suerte, muchos proyectos y muy interesante eso que cuenta de estar, por ejemplo, en el premio Nobel, seguramente ustedes ya lo están visualizando, ya se vieron ahí, ¿no? Y seguramente mucha suerte también les quieren decir los compañeros de secundarias técnicas. Así es, Almita, pues es que mucha participación, nos entusiasma ver la actitud de los chicos, así lo dice Elvia, dice que el entusiasmo es muy importante ya que esto es un área de innovación. La 102 dice que es un tema súper interesante, la 96, felicidades jóvenes, sigan con ese ánimo de participar en minirobótica. Y su escuela, la 44, les está mandando muchos saludos, saludos de los compañeros de talleres, dice realmente han trabajado con mucho entusiasmo y dedicación, tiempo fuera de horario, no ha sido fácil. Felicidades por su voluntad, esfuerzo y participación. Ok, pues sí, seguramente ya hay nuevos proyectos, ya hay muchas cosas por hacer. ¿Ustedes cuántos son de tercero? Este, dos, este lado y yo. Ok, dos de tercero, dos de segundo supongo. ¿Y uno de… quién es de primero? Ah, bueno, tú vas empezando apenas, todavía hay mucho que recorrer, todavía hay muchas oportunidades. Los de tercero ya se van. Y ustedes que ya lo tienen como más visualizado, cuéntenme, ¿se van a dedicar a algo que tiene que ver con la robótica? Pues de cierta manera, ya en nivel media superior ya es un poco más difícil, ya que ya hay más experiencia ahí, ya hay más cosas nuevas, ya ves otro punto de distinta manera, pero como que más avanzado, ya dices, no, pues esto yo ya lo sé y pues por qué no intentarlo, pero ya es un poco más complejo, ya con las materias más difíciles que van a dar y el horario más que nada. Ok, ¿y de este lado? Pues se podría tomar horas y una carrera, pero dependiendo también qué tanta habilidad se pueda tener, se puede tomar mecánica, electrónica avanzada, dependiendo de lo que uno quiera obtener. ¿Pero tú piensas dedicarte a algo? De electrónica, en máquinas de computación o videojuegos. Ok, bueno, al entretenimiento, ya les decía hace rato que parece que estamos jugando porque se ven los juegos, pero no es un juego, no es nada sencillo. Bueno, y antes de despedirnos, que ya casi se nos acaba el tiempo, está su escuela conectada, así que manden sus saludos. Y empezamos por acá. Más que nada yo le quiero mandar un saludo a nuestro profesor de matemáticas, Armando Flores Dalman, y a mi tutor, este, el profesor Cayetano, que pues le echo todas las ganas para sacarnos. Ok. Muy bien, ¿a ya? Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo al profesor Nery de matemáticas y a la profesora de ciencias, a la maestra Marilena. Ok. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos los que nos apoyaron en nuestro curso que llevamos. Ok. Yo le quiero mandar saludos al maestro Texpa y a la maestra Vanessa de España. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos igual al profesor Armando Flores Dalman, y al maestro Luis Román, y a nuestro tutor Cayetano, que para mí se me hacen los mejores maestros, junto con el profesor Eduardo. Bueno, pues a todos nuestros compañeros, a nuestras autoridades, al director José Gilberto Espinosa, a los subdirectores, por todo el apoyo, porque también no es fácil, cuando vamos a los concursos, los concursos no duran una hora, hay ocasiones en que duran dos o hasta tres días, y pues nos dan la aprobación, la autorización. Un agradecimiento a los padres de familia, de todos los integrantes de nuestros estudiantes, que nos otorgan esa confianza de poder llevar a sus hijos a participar. Muchas veces nos acompañan y están viviendo y conviviendo muy de cerca cómo se manejan estos concursos, y pues a todos aquellos que nos apoyan, inclusive hasta cuando nos mandan, hasta con el transporte, que nos proporcionan un refrigerio o algo, o simplemente a todos los compañeros que nos dan esa palabra de aliento para poder seguir adelante, y poder seguir destacando y pues poner en alto el nombre de la Escuela Secundaria Técnica 44, General Francisco Villa. Ok, sí, muy importante, nosotros también enviamos un saludo a toda la comunidad de la Técnica 44, porque todos intervienen en la participación de los chicos, todos son muy importantes, sus profesores que seguramente ahí, pues les dan oportunidad de asistir a este tipo de eventos, sus padres sobre todo, que pues los acompañan, que los guían, que les dan, aunque sea decir profesor, esa palabra de aliento para decirles, no te preocupes, yo desde aquí voy a estar rezando para que ganes. Sí, porque es muy importante, cuando nosotros sentimos el apoyo de los demás, pues ya es más fácil, ¿no?, el ir más seguros, el ir pensando positivamente, nos da ya una seguridad, nos brinda una seguridad para llegar a la competencia. Y bueno, esto fue todo de nuestra parte, yo soy Alma Rangel y estuvimos hoy con la Técnica 44, hablando de mini robótica. Y bueno, nos despedimos, nos vemos el lunes. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Suscríbete a la canal! MÉXICO, MÉXICO